Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Este es el regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Un perfume de lila como el de aquella vez Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios A pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso estoy junto a ti otra vez Amor Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Este es el regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Un perfume de lila como el de aquella vez Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios A pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso estoy junto a ti otra vez Amor 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 ¡Gracias!